Hay zonas donde hay más que en otras, ¿verdad? Yo siempre he dicho, gracias a Dios, por ejemplo, nosotros Puebla tiene un buen número de vocaciones. Tenemos alrededor de 300 seminaristas en nuestro seminario, pero hay zonas de nuestra patria donde surgen muchas vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa y a la vida consagrada. Por ejemplo, San Juan de los Lagos, todos los altos de Jalisco, Aguascalientes, El Bajío, Jalisco. Esas son zonas que ya tradicionalmente tienen muchas vocaciones. Y bueno, el trabajo de todos estos sacerdotes religiosos y laicos es seguir fomentando las vocaciones sacerdotales y religiosas.